Anios, soy Yo Chingus, ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro No Yume Hermanas, el día de hoy les traigo actualización acerca del tema de mis comadres de Kachi ¿Recuerdan a Kachi? Claro que si las recuerdan, ¿Cómo no? Si fue tendencia Si todo el mundo se enteró de estas comadres Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y también varias de ustedes comadres me dejaron mucho comentario desubicado en el video anterior que hice sobre ellas Yo nada más les cuento lo que pasa en internet, el pedo que se arma, les doy los pormenores Ah, porque de que mis comadres fueron tendencia y triunfaron con su debut, lo hicieron Les guste o no les guste a las kpoperas, mis comadres lograron su objetivo Así que si ustedes se quieren enterar acerca de las actualizaciones, de todos los rumores que se crearon alrededor del debut de Kachi Quédense conmigo en este video porque vamos a estar hablando acerca de lo que reveló la productora de la agencia A la que pertenece Kachi, pues la CEO de esta agencia que las hizo debutar Porque ya salió a aclarar varios de los rumores Y no sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Para que así la YouTube, a ver si les avisa cuando yo suba un nuevo video También síganme en mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Oigan, y si les sale algún anuncio en este video, no sean culeras Veanlo completo para que así me ayuden a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisme coreano Antes de comenzar con todas las actualizaciones que dio la productora de este grupo musical Quiero decirles que en el video pasado sí me di cuenta que me había yo equivocado en los nombres de las integrantes Pero miren hermanas, el video ya estaba arriba Y yo no lo iba a bajar Bajar el video, a volverlo a editar y volverlo a subir Que flojera, perdón, me equivoqué Eso no les quita un brazo Eso no les cambia su acta de nacimiento a mis comadres Siguen siendo las mismas, nada más esta vieja pendeja No se fijó cuando dio los nombres y se equivocó Que miren hermanas, ni se molesten en dejarme comentarios negativos acá Porque yo no los leo La YouTube automáticamente los bloquea Y también quiero aclararles que este canal es de chisme Aquí platicamos y hablamos acerca de todo lo que pasa dentro del mundo del entretenimiento coreano De este lado del mundo, de Latinoamérica Y vamos a hablar de todas las controversias Que surjan en Twitter, que surjan en Instagram, que surjan en Dispatch Que surjan en medios de comunicación tanto de Latinoamérica como de Corea Siempre y cuando tengan que ver con el K-Pop Si no les gusta, comadre, agarra tu peluca, ponte tus tacones y huye Como dicen mis comadres las gringas Next, si no te gusta mi contenido, ¿para qué chihuahuas estás aquí metida? Aprovechando que ya estoy aclarando todo esto También quiero decirles, no es que yo me invente los temas No es que yo me invente los escándalos de los idols de K-Pop Porque ya vi mucha gente indignada de que Ay, esa vieja loca nada más habla de las cosas Hermana, si tu idol está metido en un n****, en un des***, en una controversia, en un problema Evidentemente lo vamos a hablar aquí, vieja pendeja Y siempre trato de ser lo más imparcial posible A veces, en algunos videos les doy mis opiniones Echamos la broma con todas las noticias que tocamos Muchos no entienden que es un canal de noticias Y que yo sé que no a todo mundo le va a gustar el contenido que subo Y si no te gusta, pues mira, nadie te está obligando de estar aquí viendo el contenido Eso es a lo que voy Cierro Kachi Kachi se hizo tendencia, ¿por qué? Porque era el primer grupo de K-Pop no formado por artistas coreanos O sea, dentro del grupo no había ningún coreano Y como de que a la mera hora habían metido a una integrante coreana Este tema se hizo tendencia no necesariamente por la nacionalidad de las chicas No porque sean o no coreanas Sino por una serie de confusiones Por una serie de escándalos Y de rumores que surgieron alrededor del debut de Kachi Luego de que Kachi se hizo tendencia Y de que medio mundo se le fue encima a atacarlas Salió Monica Producer Que Monica Producer aparentemente es la CEO De la agencia que representa a Kachi Hizo un video de preguntas y respuestas Aclarando los rumores que surgieron alrededor del debut de Kachi Desde que las comadres habían insultado a Blackpink Que si trabajan para Oli London Que es este mega fan de BTS Y que es como un Sasaeng de BTS Básicamente porque esta comadres también está bien pirada Salió y en este video aclaró varios temas de los que vamos a estar hablando Aclaró que Kachi no fue debutado Ni fue producido Ni fue organizado por Simon Cowell Ustedes van a decir Ajá ¿Quién es la Simon Cowell? Bueno Simon Cowell es un juez de un programa de UK De Reino Unido Muy popular Que busca talentos Y este hombre hace un par de meses atrás Se vio involucrado también en Una serie de controversias Dentro del fandom del K-Pop Porque él había dicho Anteriormente él había dicho Que no le gustaba el K-Pop Y como que se había expresado un poquito mal del K-Pop Y luego Hace un par de meses atrás Salió a decir Que va a formar su propio grupo de K-Pop Que va a debutar allá en UK Porque supuestamente Todo lo que toca él Se hace oro Y entonces Como el K-Pop es lo de moda Él va a ser un grupo de K-Pop Luego de que debutó Kachi Todo el mundo empezó a decir Ah A lo mejor Kachi Es el grupo que organizó Simon Cowell Pero La CEO de la agencia de Kachi Salió a decir Nada tiene que ver este hombre Con Kachi Kachi fue debutado Bajo la producción De nuestra agencia Luego tocó el tema De Oli London Que es este Super mega fan De BTS Que Ha sido tendencia Porque este hombre Se ha hecho un chingo De cirugías plásticas Para parecerse A Jimin Y en los últimos meses ARMY lo trae Entre ceja y ceja Oli London No es tan bien visto Dentro del fandom De BTS Por lo cual Cuando se reveló Que una de las integrantes De Kachi Había participado En uno de los videos Musicales De este hombre El fandom Se fue de que patas Para arriba Porque dijo Como es posible Que la Coco Haya trabajado Con Oli London O sea Y lo que dijo La CEO De Kachi Es que Efectivamente Antes de que Coco Pasara a formar Parte de su agencia Y antes de debutar Con Kachi Y antes de formar Parte de Kachi Ella había sido Contactada Por la agencia De Oli London Para que pudiera Aparecer en uno De sus videos musicales Pero No son ni amigos No son compañeros De agencia No han trabajado Más que en esa ocasión Lo único Fue que ella Fue contactada Para aparecer en su video musical Cumplió con su trabajo Y aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa La comadre Coco Nada más Tiene que ver Con esta señora También recuerdan Que ARMY Luego de Vincular a Coco Con Oli London También decían Que Chuzo Que es otra De las integrantes De Kachi Era una Sasaen De BTS Porque había hecho Unos edit De ella Con Jungkook Y que ella misma Se shippeaba Con Jungkook Lo que dijo La CEO De esta agencia Es que si Que ella es Seguidora de BTS Pero Pues que todos Los edits Que salieron Son falsos Y que en el futuro Va a ser un Preguntas y respuestas Con cada una De las integrantes Para que Chuzo Pueda dar su versión Y pueda explicar Todo este tema Pero por lo mientras Ella dijo No Todos esos edits Son falsos Ella en ningún momento Se ha photoshopeado Ni se ha emparejado Con Jungkook Así que pues Aclaró ese pedo También aclaró Los rumores Acerca de las burlas De Blackpink De haber humillado A Jenny De Blackpink Si había hablado mal De otros grupos Como It's Y como Twice También de que Si se había comparado Con Wasa Integrante de Mamamo Lo que dijo Es que Chuzo No se burló En ningún momento De ninguna De las integrantes De Blackpink Y que todos Los rumores Que haya acerca De que las integrantes De Kachi Han insultado O han hablado Acerca de otros Integrantes Y de otros grupos De K-Pop También son falsos Que no hay evidencia De eso Que no sabe De donde salieron Esos rumores Lo que si dijo Es que existe Un video Donde las integrantes De Kachi Antes de formar Parte de Kachi Cuando ellos Hacían Los dance covers Hicieron un dance cover De Blackpink En el video Se oye Que una de las personas Que está grabando Dice como de que Ah Y ella está bailando Flojo Como Jenny Pero quien dice Esto es la persona Que está grabando No Explícitamente La comadre Chuso Ni ninguna De las integrantes De Kachi Porque ellas Siguen en su pedo Bailando allá La coreografía Por lo cual También Luego de revelarse Esto El fandom De K-Pop Y algunos Blink Se fueron A atacar A este chico A esta persona Que estaba Grabando este video Que estaba involucrado En este tema Y también Ya dio su disculpa En la que Hizo un texto Bien grandote Pero básicamente Dijo que lamentaba Mucho que Sus palabras Hubieran ofendido A los fans De Blackpink O a cualquier otra persona Que no era su intención Que se disculpaba Y que por favor Pues le dejaran De dejar comentarios Negativos Y o sea Desearle cosas Bien culeras También La productora Hablo acerca De las comparaciones Con Waza De Mamamoy Ella dijo Que ninguna De las integrantes De Kachi Se habían comparado Con Waza Y que tampoco Ninguna de las Integrantes De Kachi Tienen la intención De dejar el grupo Y de irse A debutar Con SMJM O de buscar Nuevas agencias Que hasta el momento Siguen Las que debutaron Siguen juntas Que ninguna Se ha salido Los contratos Siguen funcionando Igual Entonces Que no se creen Rumores Y también Le pidió A toda la gente Que si sigue a Kachi Que no caiga En falsas noticias En rumores falsos A través de la cuenta De Kachi Se desmintió Uno de los rumores Que había surgido Luego de su debut Y es que luego De que las comadres De Kachi Lanzaran su primer Video musical Luego luego Se empezaron A hacer edit Del próximo Comeback De Kachi Que se llamaba End This Love Que era una referencia A Kill This Love A Kill This Love De Blackpink Cuando vieron Esos edits Que hizo Algún fan Del K-Pop Obviamente Se le fueron Encima A las comadres Pero a través De la cuenta Oficial De Kachi Ya salieron A decir No Por el momento No tenemos Un nuevo lanzamiento Esa imagen Que anda volando Por allá En el internet De End This Love Es una imagen Falsa No tiene nada Que ver Con Kachi No salió Ni de la agencia Ni del equipo De producción De Kachi Entonces Pues es falso Comadres Por otro lado También se había Informado por ahí Algunos canales De Youtube Habían empezado A decir que La agencia De Kachi Iba a demandar A toda la gente Que empezó A tirar Mierda En contra del grupo Y entonces El fandom De K-Pop En Latinoamérica Dijo ¡Ay! Pues nos van a meter Presas a todas Porque todo mundo Andaba ahí Tirando su veneno Contra las Kachi ¡Cristo Rey! Presas todas Y no a Corea Porque Estas comadres Nos van a llevar Presas a Reino Unido Rezenle a la comadre Elisa Prendanle su veladora A todos los idols De K-Pop Para que esto no pase Pero La productora Y la agencia Hasta el momento No ha dicho nada Ahora Pasando ya Al tema De que si les fue bien O no a las Kachi Lo que si Mis comadres Kachi Lograron su objetivo Hermanas Porque Como les digo Les guste o no Y de mala O buena manera Las comadres Fueron tendencia Su video musical De debut Ya lleva más de 5 millones De reproducciones Todo mundo Dentro del K-Pop Ya sabe quien es Kachi A estas alturas Ya ubican a las Kachi Y si mis comadres Son listas Van a aprovechar esto Yo les decía En un en vivo De Instagram Hace un par de días Que pueden pasar Dos cosas Luego de todo Este diluvión De comentarios Y de Cosas que pasaron Alrededor de Kachi La agencia Cuando lance Una nueva canción De Kachi Van a pasar dos cosas Todo el fandom De K-Pop Va a estar al pendiente De la próxima canción De Kachi Va a estar al pendiente Del próximo lanzamiento Del grupo Ya sea Por si hay similitudes Con otras canciones Por si Se parece O no Por si es K-Pop O no Por el tema que sea Todo mundo va a estar Al pendiente Del próximo lanzamiento De Kachi Ah también Haciendo paréntesis También La CEO de Kachi Hablo Acerca del parecido Que hay En el video De Kachi Con el video De otros grupos De K-Pop Ella dijo Que la agencia No tenía la intención Ni de plagiar Ni de copiar A ningún otro grupo De K-Pop Que el equipo De producción De el video musical Se dio cuenta Ya cuando estaba El video realizado Que había ciertas similitudes Con otros videos De K-Pop Pero no era La intención Esa de plagiar Ni de copiar A ningún grupo De K-Pop También dijo Que el estilo De Kachi Está bajo las influencias Del K-Pop Por lo cual Es normal Que haya Sonidos Que les recuerden A canciones De K-Pop Porque Está producido Bajo ese estilo Musical Que ahí Quede como Medio confundido Pero eso es lo que Dijo la CEO Cuando Kachi Regrese Como el fandom De K-Pop Va a estar tan al pendiente De lo que vaya a ser Kachi Si lanzan una canción Muy chingona Que nos vuele la peluca Todo el mundo va a decir Uy Las juzgamos mal Si son chingonas Las comadres Y puede Que O sea Solidifiquen Su carrera Dentro del K-Pop Porque van a tener Toda la atención Del fandom Y puede Que por otro lado Pase lo contrario Que Lancen una canción Que no sea tan relevante O que suene Igual que la anterior O que no le llame Tanto la atención Al fandom Y digan Ay Pues bueno Ahí está Y ya no la van a escuchar Bien o mal Triunfaron Las comadres ganaron Porque fueron tendencia O sea Hay muchos grupos De K-Pop Que debutan en Corea Y no logran Ni siquiera Un millón de vistas No logran Ser tendencias Tienen muy poco Fandom Pero estas comadres Todo el fandom De K-Pop Las conoció Ahora También había por ahí Teorías Y rumores De que posiblemente Toda esta Ola de escándalos Y toda esta Ola de rumores Que surgieron Alrededor del debut De Kachi Haya sido una estrategia De marketing Por parte de su agencia Lo cual No suena Tan descabellado Comadres Porque al final De cuentas Buena o mala Todo es publicidad Partiendo de Ciertas estrategias Lo que importa Es que se hable Del producto Que se está lanzando Y en este caso Se habló Y se habló Muchísimo Las comadres Coreanas Cuando se trata De negocios No son Ningunas tontas Comadres Mis comadres Coreanas Son muy meticulosas Son muy meticulosos A la hora De emprender un negocio Ellos no dan Pasos en Guarache Ellos no dan Un paso al abismo Si no hay Una garantía De que el negocio Vaya a funcionar O de que van a ganar Dinerito Las comadres Coreanas No llevan a cabo Estos negocios Y seguramente Antes de que debutara Kachi Su agencia Hizo todo Un estudio de mercado Acerca de como reacciona El fandom Del K-Pop A nivel internacional Para poder lanzar A estas comadres De Kachi Las comadres De la agencia De Kachi Seguramente ya sabían Que algo como esto Podía pasar Porque seguramente Ellos ya hicieron Toda una investigación Para si iba a funcionar O no iba a funcionar El grupo Es una teoría No es como de que eso Haya pasado Comadres Es una teoría Que posiblemente Puede pasar Porque en el mundo De los negocios Hermanas Pasan unas cosas Que ni nos imaginamos Yo les dije Yo les dije en el video Pasado que hicimos De Kachi Que a mi personalmente No me había gustado Su música Pero Que tal Que en el siguiente lanzamiento Me vuelan la peluca Y me hago fan Y yo digo Ay Nunca digas Nunca comadre Porque más rápido Cae un hablador Que un cojo Entonces hermanas Al rato Ya me las voy a ver Por allá Siendo muy fan De las Kachi Entonces simplemente A mi Este lanzamiento Que hicieron No me gustó Cuando vuelvan A lanzar algo Lo vamos a escuchar Y si nos gusta Pues bien Y si no Tampoco pasa nada So Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si se me pasó Algún dato Siéntanse ustedes Libres de dejarlo Aquí abajo En los comentarios Porque Siento que se me está Escapando algo Pero no recuerdo Que Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links aquí abajo Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye